Hola, mi nombre es Rogelio Castellana Costa y soy parte del programa social Talleres de Artes y Oficios Comunitarios. En esta ocasión aprenderemos cómo usar una escala pentatónica menor sobre un ambiente mayor. Esta escala, además de ser de, obviamente, un carácter menor, como bien lo dice su nombre, tiene un sonido muy blues y encaja muy bien en este estilo. Por su sencilla construcción es muy común y fácil de aprender, por este motivo a veces solo utilizamos esta escala. Todo está bien cuando lo usamos en un ambiente blues o rockero como en el siguiente caso. Todo bien, ¿verdad? Pero ¿qué sucede si nuestro solo o improvisación está basado en un ambiente mayor, como en un círculo mayor? No suena muy apropiado que digamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué debemos hacer? Es fácil, buscamos la tónica de nuestro ambiente mayor y descendemos tres semitonos, y en la nota resultante hacemos nuestra escala pentatónica menor. En nuestro ejemplo, el círculo es de do mayor. Si descendemos tres semitonos a partir de do, la nota resultante es la. Entonces, sobre el círculo de do mayor, utilizaremos la escala pentatónica menor de la. A esto se le denomina relativo menor. Como ven, es un pequeño tip para sacar adelante un solo o improvisación cuando el ambiente es mayor y únicamente conocemos la escala pentatónica menor. Ahora es su turno. Les acompañaré dos vueltas del círculo de do mayor para que ustedes improvisen utilizando la escala pentatónica menor de la. Música 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 Recuerden que toda escala mayor tiene un relativo menor, así que este truco de descender tres semitonos puede ser para cualquier tónica. Muchas gracias por ver este video. Síganse cuidando mucho y recuerden que solo estamos a un clic de distancia.